Los pimientos de padrón y pimientos... Yo no sé cómo se llaman estos pimientos... Pues que se meten en vinagre, que así están buenísimos. Como los de padrón. Fritos y con un poquillo de sal. ¡Y listo! Una cebollita de estas, que son súper tiernas. Han venido la planta del País Vasco y están buenísimas. Ya quedan poquitas, pero bueno. Vamos a coger ahora una para hacer una ensalada. Vamos a coger... A ver, a ver, a ver... Esta misma... Sí, esta misma. No son muy grandes, porque las grandes todavía no han salido. Pero estas están súper dulces para ensalada, para cocinar. Realmente es una pena utilizarlas porque están muy, muy, muy dulces. Este es el Nogal. Aquí está el precioso Nogal. Nueces... Pues... Sí, alguna hay. ¿Veis? Ay, no sé si la veis. Ay, hay nueces. Está llenito de nueces. Llenito, llenito de nueces. Está llenito de nueces. Bueno, os voy a hacer una... una... una vista un poquito a la huerta, un poquillo. Esto sí que es una huerta, no como mi... mi huerto urbano. Que seguramente que se me... se me habrá secado, no me lo habrán regado. Así que cuando vaya, ya os lo grabaré como está. Ahí están los pimientos, se están regando. Barras... Ay... Plantas de pimientos. Ahí hay carabacín. Ay, por aquí no puedo pasar. Hay alcachofas. Girasoles. Fréjoles. Esto es una fruta que no sé cómo se llama. Pero es súper dulce. También es el árbol pequeñito y está lleno de frutos. Manzanas. Más manzanas. Están los árboles cargados. Está súper, súper cargado de fruta. Demasiada fruta. Mucha fruta. Es que es el amor de mi vida. Bueno, están... Están rojas. Porque se tienen que poner negras y no hay negras porque ya me las he comido. Ban Во Andres. Manzanas... Ok. Todo el miento es muy весь. Lechugas, los tomates ya están en flor, ya hay alguno por ahí, mira, tiene un foco aquí. Ay, se ve algo. No hay más, ajos para recoger, una montaña de ajos, unas que están plantadas en invierno creo, cebolla, un montón de cebolla, un ciruelo, que también hay alguna ciruela por ahí, no sé si tengo muy bien porque está verde. Creo que este de río, hay un grosella. Aquí está el ciruelo, que no veía las ciruelas porque están verdes, pero está cargado. Ay, pobrecico mío, qué peso lleva en esas ramas. Es toda la vida aquí, mira que aquí. Ah, guau. Ay. Son rojas tardías, me las ha llevado mi padre. Ay. 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 ¡Gracias! 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 las parras que están cargadas de uvas hay un montón romero venga a ver si adivináis que es esta planta ¡ay! si ya lo sabéis son kiwis kiwis un montón de kiwis kiwis muchos kiwis muchos muchos kiwis y las bellas plantas tomate tomate y 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